¿Qué onda Previz? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a dar mi opinión más sincera de ART Mobile. Así que sin nada más que decir, ¡comenzamos! ¡Vamos! Pero sinceramente es un gran juego. Así que hoy, esta es mi opinión de ART Mobile. De lo primero que quiero hablar, sinceramente, no sé si estoy mal, pero ¿qué juego ahorita que esté en Android supera a ART? Sinceramente, ninguno. Muchos dirán, bueno, ahí está Minecraft. Por supuesto, no. Pero Minecraft no es un juego de supervivencia como tal, sino que se enfoca más en construir y decorar y explorar, al final de cuentas, ¿no? Y ART, no. Sinceramente, se enfoca demasiado en la supervivencia. Así que este juego en supervivencia es el mejor que tenemos ahorita en Android. Sinceramente, desde que salió, me encanta. Pero, obviamente, en sus inicios, sinceramente, este juego no valía la pena. Estoy hablando hace dos años. No teníamos ni idioma en español, su pésima optimización y realmente la falta de contenido de ese día, wow, era totalmente increíble, ¿no? Pero aún así me gustaba, ¿eh? Es algo increíble, pero me encantaba. Pero hoy en día, si debo dar mi opinión, sinceramente, sí vale la pena. Tienes más contenido, tienes idioma en español y, sinceramente, la optimización ha mejorado mucho. No es perfecta, aún le falta mucho que pulir, por supuesto, pero, sinceramente, hoy en día me da muy, muy bien. Realmente, ARMO VALS ha caracterizado por mejorar poco a poco, ¿no? No es un juego que en cada actualización sacan, wow, sacaron dos animales, agregaron esto y aquello, no. Sino, más bien, se enfocan en agregar contenido de la tienda y en arreglar errores, ¿no? Boots, etc. Y por eso, muchos jugadores hoy en día están muy enojados, ¿no? Porque, wow, no tenemos contenido prácticamente hace un año. Bueno, hace seis meses cuando salió la última actualización grande, entre comillas, ¿no? Y ese es prácticamente su único problema, ¿no? La falta de contenido, porque, obviamente, pues los jugadores veteranos se van aburriendo del mismo mapa, se van aburriendo de los mismos dinosaurios, de lo mismo de siempre, ¿no? Realmente queremos ver algo diferente, ¿no? Algo que nos dé horas de juego adicionales, ¿no? Pero, hoy en día, sinceramente, ARMO VALS no tiene los desarrolladores. Ahorita, prácticamente, solamente hay cuatro personas trabajando en ARMO VALS. Y, obviamente, lo único que están haciendo, pues, es optimizar lo más posible para los servidores oficiales, ¿no? Por ejemplo, he visto varios videos de youtubers que están esperando la actualización 3.0 de ARMO VALS. Que sí va a salir, eso sí es seguro. Va a salir para el próximo año, más o menos en el 6 o el 7 de junio, aproximadamente. Pero están sacando unas teorías súper locas, ¿no? Que va a llegar un dragón, que un nuevo mapa, etcétera, etcétera, etcétera. Y, debo decirles que no va a ser así. ARMO VALS anunció que sí va a ser una nueva actualización, por supuesto, eso sí es verdad. Pero, solamente para agregar a los teléfonos que tengan Android 12. Bueno, más bien, los que tienen teléfonos que tengan Android 12, sinceramente, no pueden jugar a ARMO VALS. No sé por qué razón. Bueno, pues, van a agregar una actualización para que puedan jugarlo. Pero, nada más. No han hablado absolutamente nada de la actualización 3.0. Sí va a llegar, pero no va a ser como uno espera. Y eso es prácticamente lo que tiene Furiosos a los jugadores, ¿no? La falta de contenido en el juego. Pero, sinceramente, chicos, este juego lo tiene casi todo. Si a mí me agregas una actualización que solamente mejore la optimización, yo con eso sería súper feliz. Hoy en día me va muy bien, sinceramente. Pero si me va a ir mejor, wow, realmente sería algo asombroso, ¿no? Y, sinceramente, yo les digo que disfruten este juego tal y como está. Sinceramente, lo tiene casi todo. ¿Qué juego te ofrece ahorita, hoy en día en Android, lo que te ofrece ARMO VALS? Sinceramente, ninguno. Aquí tiene la experiencia completa de un supervivente. Obviamente que sí es un poco aburrido el jugador de lo mismo, wow, pero es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Y yo el futuro que le veo a ARMO sinceramente es que no va a morir en unos años. ¿Por qué? Porque realmente tiene una comunidad bastante grande. Que aún a pesar de que se quejan, aún a pesar de que no tenemos contenido, etc. Siguen ahí. Más bien, seguimos ahí jugando este juego porque realmente vale muchísimo la pena. Y pase lo que pase para mí, sinceramente, este es el mejor juego de supervivencia para Android. Sinceramente, para mí no hay ni un juego que le llegue a los talones. Obviamente que esto es bajo mi opinión. Tú vas a tener una opinión totalmente diferente. Y me gustaría saber para ti, ¿qué juego de supervivencia le gana ARK? Obviamente sin mencionar a Minecraft porque Minecraft se concentra más en decorar y construir. Y este sí realmente se concentra en supervivencia. Bueno chicos, eso prácticamente ha sido todo. Es un video un poquito corto, ¿no? Donde solamente quería darles mi opinión de este juego. Y yo he visto, por ejemplo, muchos canales también que se dedicaban a ARMOBILE y los han abandonado, ¿no? Pues obviamente yo sé que no tienen tanto contenido por el cual seguir. Pero es que se van, pero se van pero enojados, ¿no? Hacen videos donde critican al juego. Donde sinceramente no lo comprenden. De que no puede ser, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Debemos entender que ahorita ARMOBILE sinceramente no tiene los fondos ni el equipo necesario para traer una mega actualización. O no, solamente nos queda esperar. A lo mejor nos sorprenden con la actualización 3.0. Ojalá que sea así. Pero si no, pues tampoco no hay que criticarlo, ¿no? Realmente es un buen juego hoy en día así como está. Y realmente hay que apreciar lo que tenemos, ¿no? Porque juegos así tan complejos en Android sinceramente son contados. Así que solamente les debo decir que disfrútenlo, chicos. Espero que les haya encantado el video. Y sin nada más que decir, nos vemos. Chao. Chao.